Os encontráis en un altiplano, vuestros pies cubiertos de flores blancas que llenan el altiplano hasta el horizonte. Una brisa de aire mueve vuestras faldas, vuestra armadura, no es de metal. Os miráis bien y lleváis lo que es una armadura típica samurai, sí, esa que tenéis en la cabeza, la típica. Respiráis este aire fresco. Parece que lo único que brilla en esta noche es la luna en lo alto. Pero aún así, escucháis un crujido tras un árbol en la lejanía. Os lleváis vuestras manos a vuestra katana. De repente, escuchas que saltan, cierras los ojos, coges la katana, las lanzas y... Bienvenidos a la leyenda de los cinco anillos. Esto es Rokugan. Lo que os acabo de narrar ahora mismo es una pequeña introducción para que os sintáis donde os quiero llevar. Y es que esta vez, y como habréis visto en el título, os quiero hablar de la leyenda de los cinco anillos. Es este libro de aquí. La leyenda de los cinco anillos es otro juego. De acuerdo, en Open Saints, en Daños and Dragons, o en Kuzulu, o lo que sea. Es otro tipo de juego basado o inspirado en la cultura asiática. Digo asiática en general, aunque se parece mucho a la japonesa, porque a fin y al cabo toma ejemplos de varias cosas. Pero lo importante es que tengáis esa mentalidad de Samurai, Japón, más o menos. ¿Qué es la leyenda de los cinco anillos? Es un juego de RPG en el cual interpretáis a un Samurai que se define por las reglas del Bushido. Lo bueno que tiene este tipo de juego es que os explica o os guía muy bien, muy fácilmente, a cómo interpretar. Aquí las batallas son casi definitivas y normalmente lo más probable es que salgáis mal de cualquier tipo de lucha. Así que no os penséis meteros en una mazmorra, tal como Daños and Dragons. Se llama la leyenda de los cinco anillos porque utiliza este método, llamando los cinco anillos, que os ayudan en la interpretación de vuestro personaje. Todos los personajes que tengáis tendrán esos cinco anillos representados y seréis mejor o peor en estos anillos. Estos anillos básicamente interpretan cómo tiráis los dados. Y es que el libro explica muy bien, y voy a leer directamente del libro, lo que son cada uno de los anillos. Tenemos el agua, aire, fuego, tierra y después el vacío. El agua es la adaptabilidad y flexibilidad de un pulpo. Adopta la forma de aquello que lo contiene, ya sea un charco, un río o un mar infinito. El aire es el clima y el viento, lo invisible y lo indirecto, además de la rapidez de un ave de rapiña. El fuego es el suave calor del sol o la furia de un incendio forestal, pero también la chispa de la invocación, la pasión de la devoción y la ferocidad de un gato salvaje. La tierra es piedra, madera y metal, pero también la terquedad de una mula y la paciencia de una tortuga. El vacío es la oscuridad del cielo nocturno o el nirvana, a la vez presente y trascendente. Como explica en el libro estos cinco anillos, es básicamente eso. Ante cualquier interpretación, ante cualquier momento, vosotros, o el que dirija la partida, os dirá qué anillo utilizar en aquel que seáis más ducho o no. Da igual. Lo importante es que te ayuda a interpretar. Digamos que estamos en una conversación con una persona que nos cae mal porque intenta hacer una cosa que no encaja con nuestro objetivo o nos va a fastidiar nuestro objetivo. Podemos utilizar esta interacción o esta escena, como le llaman en el libro, de diferentes maneras. Puedo utilizar el anillo de fuego y ser directo y decir exactamente lo que pienso. O puedo utilizar el anillo del agua y adaptarme a lo que él dice para sacar una contra que merme su autoridad, por ejemplo. Y así dar yo mi opinión más correcta, que la gente que nos está escuchando esté más enfocada a lo que yo quiero decir. O a lo mejor puedo utilizar el de tierra y ser firme con mis opiniones. Es muy fácil interpretar utilizando la leyenda de los cinco anillos porque te lo pone fácil con los dados, con los anillos. Así que esta es la gran diferencia que hay entre la leyenda de los cinco anillos y Dungeons & Dragons. Todo es mucho más interpretativo e incluso aquellas personas que no saben interpretar demasiado saben que si utilizan un anillo u otro tendrán que utilizar una forma de decir las cosas u otra. Lo mismo en la batalla, si quiero hacer un ataque más directo o esperar, por ejemplo, la escena que os decía antes, esperar hasta el último momento y adaptarme por donde vengan para hacer el ataque. O el de tierra, me quedo quieto hasta el último momento y me defiendo sin ir yo a atacar. Todo esto os ayuda mucho a la hora de interpretación, es mucho más fácil. Cada uno tendrá una afinidad más con un anillo, por lo tanto será más fácil que utilices anillo en cada una de sus escenas. Y eso también ayuda mucho a que teniendo diferentes compañeros con diferentes anillos, como cada uno os acercáis a las situaciones. No porque tú quieras interpretar de aquella manera, sino porque sabes que utilizando este anillo serás mejor y por lo tanto tienes que utilizar este acercamiento. Esto es una maravilla a la hora de interpretar. Hoy en día, además, y os recomiendo mucho que vayáis a ver el canal de La Mansión del Dragón, hicieron una partida de La Leyenda de Cinco Anillos que fue brutal. Además tiene una intro increíble. Os recomiendo que vayáis a verla porque veréis mucho lo que me refiero de la interpretación. Lo hacen súper bien y es increíble ver todo lo que hacen utilizando un libro tan sencillo, como interpretan tan, tan, tan bien. Para saber un poquito lo que hay más dentro del libro, os quiero explicar qué es eso. Vosotros seréis un samurái que tendrá un bushido. Un bushido es la forma de cómo rige la sociedad y cómo manejáis vosotros en esta. Es decir, como samuráis, por mucho que tú digas, no, yo quiero ser una buena persona con todo el mundo. Como samurái, como sigues el bushido, no puedes entablar conversación con la gente más baja. No normalmente. Con la gente más baja me refiero, por ejemplo, con gente que pide dinero por la calle. Porque tú eres un samurái. Y en este mundo, en Rakugan, estás considerado muy por encima. Y que tú hables con esos, está muy mal visto. A la vez, además, hay un montón de clanes que no voy a entrar y una historia brutal que ya hablaré en otro vídeo. Pero podéis escoger un clan que os define un poco la personalidad y dentro de este, perdón, una familia que os define la personalidad. Y dentro de esa familia, un clan que os define, pues, qué es lo que séis. Y es un poquito, pues, las clases de Dungeons & Dragons. Pero manteniendo mucho la distancia. Una de las cosas más chulas que tiene este libro es que las dotes que conocéis de Dungeons & Dragons se pueden también tener para vuestros personajes. Pero muchas están basadas también en la interpretación. Y no solamente en la batalla. Eso le da un clima mucho más rolero. Mucho más de, ostras, tú estás yendo por aquí, yo voy por aquí porque tengo este anillo y tengo esta dote o esta habilidad. También se puede invocar, se pueden hacer cosas de magia, ¿vale? Porque no deja de ser fantasía. Pero es distinto a lo que estamos acostumbrados. Y es de las cosas que más me fascinan, básicamente. Así que, nada, esta ha sido una pequeña introducción muy por encima de lo que es la leyenda de los cinco anillos. Quería simplemente ponerosla ahí, que veáis lo que es. Ya haré algún vídeo más explicando los clanes, las habilidades, etc. El único problema que le veo a esto es que no tiene una plataforma como D&D Billion, que puedes crear un personaje de forma súper fácil. Lo bueno que tiene es que para crear tu personaje tienes que responder a veintipico preguntas, a veinticuatro o algo así, y con esas ya creas tu personaje. Por lo tanto, está muy bien, porque como que ya te lo pone fácil. Pero cuando quieras subir de nivel, ahí empiezan los problemas. Pero no os asustéis, porque si tenéis a alguien que sepa, después es muy fácil, como me pasó a mí. Es muy fácil subir de nivel, te ayuda mucho, y después te olvidas completamente de esto, y sigues jugando, interpretando, y ya está. Así que nada, espero que os haya gustado esta pequeña introducción de algo distinto, que parece que normalmente solo hablo de Dungeons & Dragons. Espero que os haya gustado, que lo disfrutéis. Decidme en los comentarios qué más os gustaría o qué esperáis de este tipo de juego de RPG totalmente distinto. Y si ya sabéis, y ya jugáis, ¿por qué? ¿Qué es lo que más os gusta de esto? ¿Qué es lo que encontráis que es una pasada diferencia de otros tipos de juegos? Así que nada, familia, muchas gracias a todos por estar aquí una vez más. Ya sabéis que me podéis seguir en estas redes sociales que dejo por aquí abajo. Además, en Twitch voy a empezar a hacer las noticias, pero estoy ligado con un proyecto que ya os diré más adelante. No voy a decir spoilers. En cualquier caso, que tengáis una buena semana. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!